HCH felicita a los cumpleaños de este día. Felicitamos a Angie Marcela Garay por estar celebrando un año más de parte de todos sus seres queridos, amigos. En este día especial también le desean lo mejor, que Dios Todopoderoso le bendiga cada uno de sus días. Saludamos a la pequeña Ariela Esther Mejía López, quien hoy cumple dos añitos en Lepaera Lempira. En esta fecha tan especial saludamos a Noris Martínez, quien se encuentra celebrando un año más. Le deseamos lo mejor de parte de todos sus amigos, compañeros de trabajo y todos sus seres queridos. En este día tan especial le deseamos lo mejor al pequeño Arnold Sarmiento, quien celebra cuatro añitos de vida en Sonaguera, Colón. De parte de su hijo saludamos a Doña Leni Romero, de parte también de todos sus amigos, que le desean lo mejor y que cumplan muchos años más y que Dios le llene de muchas bendiciones. Feliz cumpleaños al pequeño Jered Padilla, quien celebra hoy su cumpleaños número ocho en Taulaveco, Mayagua. Deseamos que Dios le bendiga cada uno de sus días. En una fecha como hoy nació Amarilis Escobar, ella se encuentra celebrando treinta y dos años de vida en Kimistán, Santa Bárbara. De parte de toda su familia saludamos a la princesa de la casa Camila Lucía, su abuela Cristi Padres y su tía Gaby. Le deseamos lo mejor, que siga celebrando muchos años más. Felicitaciones para la pequeña Roselín Giret Rosales hasta Houston, Texas, de parte de sus hermanas y de su papá, que la aman mucho y le desean siempre lo mejor. Saludamos en esta fecha especial a Lady Rivera, de parte de toda su familia, que le ama mucho, le desean muchos éxitos. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.